Andale carnal, andale carnal Que suene el ritmo sabroso Música 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 Y el saludo a... Hasta García Allá por los depites de tren carnal Para pequeñas de mil Música Y como siempre Llega el sabor de la hueva Y que nos saludamos A Víctor del Ángel Tenemos secados Buenas noches Música 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 Música